¿Qué es lo artístico? Entonces, bueno, en este segmento, que ahí también mucho tuvo que ver nuestra productora con el nombre, que no sé por qué, cuando es gastronomía se le encienden las luces, pero bueno, gracias a ella y gracias a Paula se les ocurrió el nombre, que viene perfecto. La verdad que sí. Viene perfecto porque es un poco disfrutar con el paladar, pero también con la vista, va a ser así. Con la vista, con todos los sentidos, el momento, descubrir lugares nuevos. Gracias.